Hace una semana el Inegi publicó la encuesta nacional sobre victimización y percepción de la seguridad pública en México. Quiero compartirle hoy a todos los calicienses que los resultados son muy positivos y demuestran que vamos por el camino correcto. Son datos de una encuesta, no son cifras de la estadística que presentamos cotidianamente. Es un ejercicio que se hace año con año y que el Inegi publica para que podamos entender cómo la gente va percibiendo el fenómeno de la inseguridad pública. Déjenme darle los datos que me parecen importantes que conozcan. Primero, en la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, llegamos a tener, por ejemplo, en el año 2015, 33 mil 800 víctimas por cada 100 mil habitantes y hemos logrado en el último año bajar hasta 25 mil 764. Este descenso permanente en los últimos años más marcado nos hace pensar que es un resultado muy positivo y que también se refleja, esa es tasa de víctimas, la primera. Y esta es tasa de delitos en donde ustedes pueden ver cómo apenas en el 2017 andábamos en los 43 mil por cada 100 mil habitantes y hemos logrado bajar a 33 mil 200 por cada 100 mil habitantes. Es decir, 10 mil delitos menos de los que había apenas en el 2017. Y también, en términos de percepción, la seguridad ha ido bajando como una de las principales preocupaciones de los jaliscienses. Incluso ya, en la encuesta del INEGI señalan que en Jalisco la preocupación sobre la seguridad está en un porcentaje abajo de la media nacional. Y miren cómo, sobre todo, disminuyó en el último año como principal preocupación. La caída es muy, muy marcada. Pasamos del 73% al 58% como principal preocupación. Ese es un dato que habla de que no solamente estamos logrando mejores resultados que se reflejan en las cifras que presentamos mes con mes, sino que también la gente está viendo los avances y que, aunque falta mucho por hacer, se está trabajando en el camino correcto. Miren este dato. A la pregunta de si su estado es inseguro, logramos ya ponernos al nivel de la media nacional. Apenas el año pasado estábamos por encima de la media nacional y logramos bajar de manera importante para hoy estar en ese promedio que tiene el país, lo cual es también un avance. Y en delitos muy específicos, como el caso de los robos, pues al identificarlo como las principales conductas delictivas, la caída en la percepción de que los robos es el principal problema en materia de seguridad, aquí se puede ver en la línea azul la caída que tiene este delito. Y hay quien dice que esto es producto de la casualidad, hay quien se ha atrevido a decir que es incluso un tema de la pandemia. La realidad es que también los resultados de la misma encuesta del INEGI reflejan cómo se está trabajando en frentes muy importantes. Uno de ellos, el trabajo que hace el Ministerio Público y las fiscalías, las policías ministeriales que trabajan todos los días para cuidar la seguridad de los jalecienses. Fíjense cómo ha crecido la confianza en el Ministerio Público y las fiscalías. Esa fiscalía a la que todos los días atacan en los medios, miren cómo ha crecido la confianza en ellos. Estábamos apenas en el 2014 en el 49% de confianza y hemos llegado al nivel del 61.7% de confianza. Y el nivel de percepción de confianza en la policía ministerial subió. En el 2014 andábamos en 47.9% y estamos ya en el 2021 en 60.8%. Este trabajo es producto, o estos resultados, perdón, son producto del trabajo de estos tres años, de un esfuerzo bien organizado que nos permite decir que estamos con un avance claro y sostenido para recuperar la paz y la tranquilidad. Sin embargo, no deja de ser un asunto que llama la atención cómo hay un par de medios de comunicación que quieren distorsionar la realidad y que con tal de vender periódicos están dispuestos a mentir de manera flagrante. El caso de Mural, que con los datos de esta misma encuesta, publicó portadas durante la última semana para hacernos pensar que los resultados eran terribles. Su portada es la zona metropolitana la cuarta más insegura de México. Son cajeros, terror de los jaliscienses. Y así, publicando notas sobre esta encuesta para hacernos creer que los resultados eran contrarios a lo que nosotros hemos sostenido. Inclusive el informador, este es un periódico de otro estado, pero el informador, que se supone que es un periódico de Jalisco, también la única nota que rescata en primera plana es que Jalisco es el estado con la mayor cifra negra de delitos en los últimos cuatro años. No les importó todo lo que ahorita les expliqué, que está dentro de esa encuesta, pero llegan al grado y al extremo de la incongruencia, que en esa semana, cuando publican todas estas notas, lo que dicen es, ayuda a la pandemia a bajar delitos. Y una semana después, el mismo periódico, la misma portada, dice, aún con pandemia, suben delitos. Ese es el nivel de incongruencia. Eso es lo que explica por qué, más allá de entrar en un debate con ellos, nosotros lo que queremos decir es, ojalá entiendan, que hacer una apología de la violencia, que usar la violencia para vender periódicos, es un acto de traición a su función como periodistas. Es un acto que me parece, pone en evidencia, que lo que ellos están buscando son cosas muy distintas a la idea de informar al pueblo de Jalisco. Simplemente, en otro periódico local, pues vean la diferencia del enfoque, según el Inegi, bajaron los índices de violencia. Este es el occidental, que cuando menos se puso a revisar la encuesta y no a pensar en cómo lo hacía para tener una portada más llamativa. Al final, la verdad siempre va a prevalecer. Las mentiras caen por su propio peso. Y nosotros lo que vamos a hacer es concentrarnos en seguir trabajando, hacer el mejor de nuestros esfuerzos para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro Estado. Vamos a seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.